Cuando se hacía la Llega de San Antonio, la cercabila esa de la Llega, pues unos daban las patas de los cerdos, las manos, ¿verdad? Otros que habían ofrecido si la cerda les criaba, pues le daban la cabeza del cerdo, ¿verdad? Lo que quitaban de la cabeza. En fin, otros pues daban velas, otros daban huevos, otros daban... ...cada uno pues buenamente lo que podía. Eso era para la fiesta. Llega de San Antonio Llega de San Antonio Llega de San Antonio Llega de San Antonio Llega de San Antonio